... Palma del Río se vuelca con los damnificados de la Dana de Valencia. Los ciudadanos de Palma del Río son solidarios, así lo han demostrado... ...cualquier causa volcándose en donaciones o participando en eventos y actos benéficos. Tras las graves consecuencias de la Dana, que la Dana ha provocado en Valencia... ...y en los alrededores, el Ayuntamiento de Palma del Río se ha ofrecido... ...a coordinar toda la ayuda que quieren prestar los vecinos y vecinas de la ciudad. La Asociación Guadalquivir, Cruz Roja Palma del Río, Cáritas Palma del Río... ...y las Parroquias de la Asunción y de San Francisco han activado a sus voluntarios... ...para coordinar una gran recogida de ayudas. Han solicitado agua embotellada, leche, leche en polvo, latas de conserva... ...potitos, pañales y toallas. La Alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha indicado que desde el Ayuntamiento... ...pretenden coordinar toda esta ayuda y también ha trasladado un mensaje de ánimo... ...para las familias damnificadas. Desde sus distintas asociaciones, que siempre trabajan, como digo, por todos los palmeños... ...y ahora hemos unido todos en una coordinación de la mano del Ayuntamiento de Palma del Río... ...para empezar un trabajo que empieza hoy, que ha empezado hoy... ...de recogida de alimentos y productos necesarios para ayudar a Valencia. Antes de nada, quisiera mostrar mi más sincera tristeza, me parece que es una palabra... ...que resuena mucho en los corazones de todos, es la tristeza y la impotencia... ...que estamos sintiendo todos unidos por el pueblo que está sufriendo el pueblo de Valencia. Transmitir que Palma del Río, que la ciudad de Palma del Río está con ellos... ...no solamente con estas aportaciones materiales, sino de corazón. Ya la pasada semana se guardó un minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento... ...en memoria de las víctimas de las inundaciones producidas esta pasada semana. A través del Instituto Municipal Social también se ha facilitado la caseta municipal... ...y las infraestructuras necesarias para llevar a cabo esta campaña... ...sumándose así los esfuerzos locales de ayuda. Inicialmente el Ayuntamiento había previsto el uso de un camión... ...para el transporte de productos recogidos... ...pero gracias a la participación de camiones voluntarios... ...los recursos económicos destinados a este transporte... ...se redirigirán a la compra directa de productos de primera necesidad. También hay habilitadas unas cuentas que pueden consultar... ...en nuestras redes sociales para hacer sus donaciones.